Yo creo que son no un evento, yo no lo veo como one shot, como un evento. Yo creo y a mí me gustaría producir una gran cantidad de eventos por toda la República Mexicana en donde la gente entienda que es el judío mexicano. Sí, el sueño es hacer un mega evento en cualquier foro, auditorio nacional, cualquier otro foro magno de nuestro país, pero no, yo, si me dices que yo sueño en algo, yo sueño con hacer un evento que se pueda repetir en varias latitudes o muchos eventos en donde podamos presumir lo que le ha dado la comunidad judía de México a México, a nuestro país. En un principio sí es difícil, o sea, yo hace pocos minutos te presumí que yo sé adaptarme o que yo entiendo las necesidades de las comunidades. La verdad es que en un principio es difícil, porque tienen ganas de conmemorar X cantidad de años de su comunidad, o es el evento de cierta festividad que les tocó producir en su comunidad. Y a veces es gente que nada más tiene muchas ganas de hacer algo muy padre, pero no sabe cómo hacerlo. En un principio te empiezas a exigir, y yo sí te podría decir que en un principio sí es difícil aguantar esa carretada de exigencias, porque son exigencias por hacer algo padre, por hacer algo que nunca se haya hecho en la comunidad judía de México. Cuando de alguna manera empieza el diálogo, te puedo decir que empieza a facilitar, a facilitarse trabajar con miembros de la comunidad judía. Hacia mí, en un principio, te digo, es de mucha exigencia, y hace algunos años de poca valorización. Hoy, a través de los años, sigue la exigencia, pero conforme va pasando el tiempo, van confiando en mi trabajo, y te puedo decir que esa dificultad que se presenta en un principio se va tornando en un mutuo respeto, y es deleitante. Sí te puedo decir, por ejemplo, y sí lo puedo decir, que trabajar tanto en el Centro Deportivo Israelita como en la que el Ashkenazi, como en Betel, yo he sentido una gran, gran valorización a lo que yo hago. Y sin dejar de decir que las otras comunidades también, también me han valorado mucho. Cuando yo fui coreógrafo de Montsinay, bueno, bueno, me trataban maravillosamente bien. En un principio siempre es difícil, pero la respuesta yo te diría que es con empatía de este lado, del lado del productor, del lado del profesional, entendiendo que están muy nerviosos, entendiendo que quieren lo mejor para su comunidad, puedes empezar a entablar una relación de mutuo respeto. Bueno, uno, un momento difícil que, gracias a Dios, acabó muy feliz. Sin duda, los 90 años de la que el Ashkenazi de México. 30 minutos antes, pasaron dos cosas. Primero, se dejó venir una gran cantidad de gente, había lugar para mil personas y se dejó venir más de 2.800, casi 3.000, y algunos dicen que más de 3.000 personas. Era un mar de gente. Era un mar de gente. En ese sentido, un éxito de convocatoria, pero se nos salió de las manos. Sucedió eso, que a mí me tenía muy, muy insatisfecho, como diciendo, ¿por qué no lo prevenimos? Y segundo, que 30 minutos también antes del evento, no corría el audiovisual, no corría. Eran cuatro proyectores a la vez, dirigidos por una computadora, el mapping, que era el plato fuerte del evento, mapeado todo el mural, ese mural que nadie veía ya en la comunidad, y que queríamos que brillara otra vez, y que brilló, gracias a Dios. 30 minutos antes del evento, no corría, no corría, se friseaba, y yo dije, esto, esto, con la gran cantidad de personas que hay, con... Con un loco fotógrafo ahí sacando fotos, con la gente por todos lados, incluyendo el fotógrafo de diario judío, por todos lados. Y no corriendo el evento, yo dije, esto, esto, ya, prepárate para el primer gran fracaso, o sea, el primer, la gran desilusión comunitaria, y aguántate. Yo tenía aquí, de mi oído derecho, me acuerdo muy bien, Arturo Arditi diciendo, este piso no va a aguantar, este piso se va a caer, va a colapsar, saca a gente memo, por un lado, y por otro lado, no corre, no corre el espectáculo. Y en el tercer oído, que ya no tenía yo, oía la gran exigencia de ya empezar. Y entonces, yo estaba vuelto loco, es de las veces que más... Yo veía un fracaso inminente, inminente comunitario, y no se lo merecía la comunidad de Ashkenazí, y gracias a Dios, gracias a Dios, terminó todo bien, y sí, todavía mucha gente molesta que no pudo entrar al evento, ahí sí ya no pudimos hacer nada. Nosotros pusimos una pantalla en la sinagoga, pero para los participantes. Los participantes los sacamos de ahí y metimos a público, y los participantes fueron los que nos... pues estuvieron con nosotros muy molestos, pero ya no había de otra. Durísimo, durísimo. Y mucha gente no se enteró de eso. ¡Gracias! ¡Gracias!